Biografía de Grandes, 3. René Descartes. René Descartes onomástico del que se deriva el adjetivo cartesiano. La Jain Touraine, 31 de marzo de 1596, Estocolmo, 11 de febrero de 1650, fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Infancia y adolescencia. Durante la edad moderna era también conocido por su nombre latino Renatus Cartesius. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la Turena, en la Jain Touraine, hoy en día llamada Descartes en su honor, después de que su madre abandonara la ciudad de René, donde se había declarado una epidemia de peste bubónica. Pertenecía a una familia de baja nobleza, su padre fue Joachim Descartes, consejero en el Parlamento de Bretaña. Era el tercero de los descendientes del matrimonio entre Joachim Descartes, parlamentario de René, y Jim Brosechard, por lo que, por vía materna, era nieto del alcalde de Nantes. Después de la temprana desaparición de su madre, Jim Brosechard, a pocos meses después de su nacimiento, quedó al cuidado y crianza de su abuela, su padre y su nodriza. Fue criado por la atención de una nodriza, a quien permanecerá ligado toda su vida, en casa de su abuela materna. Su madre muere el 13 de mayo de 1597, a los 13 meses siguientes de haber alumbrado a René y pocos días, luego del nacimiento de un niño que no sobrevive. Su padre comenzó a llamarle su pequeño filósofo, porque el pequeño René se pasaba el día planteando preguntas. Educación. La educación que recibió en la flecha hasta los 16 años de edad, 1604 a 1612, le proporcionó, durante los cinco primeros años de cursos, una sólida introducción a la cultura clásica, habiendo aprendido latín y griego en la lectura de autores como Cicerón, Horacio y Virgilio, por un lado, y Homero, Píndaro y Platón, por el otro. El resto de la enseñanza estaba basada principalmente en textos filosóficos de Aristóteles, Organon, Metafísica, Ética a Nicómaco, acompañados por comentarios de Jesuitas, Suárez, Fonseca, Toledo, quizá Vitoria, y otros autores españoles, Cayetano. Conviene destacar que Aristóteles era entonces el autor de referencia para el estudio, tanto de la física, como de la biología. El plan de estudios incluía también una introducción a las matemáticas, clavius, tanto puras como aplicadas, astronomía, música, arquitectura. Siguiendo una extendida práctica medieval y clásica, en esta escuela los estudiantes se ejercitaban constantemente en la discusión C.F.R. Gaukroger, quien toma en cuenta la Ratio Studiorum, el plan de estudios que aplicaban las instituciones jesuíticas. Juventud. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Kuatya para estudiar Derecho y Medicina. Para 1616 cuenta con los grados de bachiller y licenciado en Derecho. A los 22 años parte hacia los Países Bajos, donde observa los preparativos del ejército de Mauricio de Nassau para la inminente guerra de los 30 años. En 1618 y 1619 reside en Países Bajos. En noviembre de 1618 conoció en Breda a Isaac Bickman con quien durante varios años mantiene una intensa y estrecha amistad y que intentaba desarrollar una teoría física corpuscularista, muy basada en conceptos matemáticos. El contacto con Bickman estimuló en gran medida el interés de Descartes por la matemática y la física. Pese a los constantes viajes que realizó en esta época, Descartes no dejó de formarse y en 1620 conoció en un mal entonces famoso maestro calculista, alemán Johann Faulheber. Para Bickman escribe pequeños trabajos de física, como sobre la presión del agua en un vaso y sobre la caída de una piedra en el vacío, así como un compendio de música. En 1619 se enrola en las filas del duque Maximiliano de Baviera. Los tres sueños. Descartes se refirió que, inspirado por una serie de sueños, en esta época vislumbró la posibilidad de desarrollar una ciencia maravillosa. El filósofo se encontraba acuartelado en un cerca de Baviera durante el invierno de 1619. Pasó el día en una habitación calentada por una estufa. Al dormirse por la noche tres sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo para consagrarse a su misión de investigador. En el primer sueño es atormentado por unos fantasmas que lo asustaron tanto que le hicieron salir a la calle. Al caminar iba encorvado hacia el lado izquierdo porque sentía una gran debilidad en su lado derecho. Cuando intentaba rectificar su paso, fue sacudido por un torbellino. Vio una iglesia y fue hacia ella, con la idea de rezar, pero un hombre se acercó a él diciéndole que Messier N. tenía algo que darle. Era un melón de un país extranjero. La intensidad del viento disminuyó y se despertó pensando que tal vez un genio maligno lo quería seducir. Al despertarse, Descartes rezó y le pidió a Dios que lo protegiera y volvió a dormirse. En el segundo sueño, un sonido explosivo, como un relámpago, lo estremeció. Esto hizo que se despertara. Abrió los ojos y notó numerosas centellas de fuego dispersas por toda su habitación. El terror se disipó y se volvió a dormir. El tercer sueño, Descartes encontró un diccionario y una antología de poesía latina, Corpus Poetarum. Lo abrió en un verso que decía, ¿Qué camino de vida debo seguir? Luego un hombre desconocido le mostró un verso que empezaba, ¿Es tinón? ¿Sí o no? Era un idilis de Ausonio. Se lo intentó enseñar al hombre pero no lo encontró. Le dijo al hombre que conocía otro poema, del mismo poeta, que empezaba, Sin lograrlo, finalmente el libro y el hombre desaparecieron. Se dice que Descartes no despertó, sino que empezó a interpretar su sueño mientras soñaba. Descartes consideró que el diccionario significaba nada menos que todas las ciencias juntas, y que los poemas indicaban la filosofía y la sabiduría unidas, y por último, que la frase, Cuat vitae sectaboriter, era un buen consejo de una persona sabia, o incluso teología moral. El, sí y no, que era de Pitágoras, debía entenderse como la verdad y la falsedad en el conocimiento humano y en las ciencias seculares. De esa época posiblemente data su concepción de una matemática universal y su invento de la geometría analítica. Etapa investigadora. Renunció a la vida militar en 1619. Abandona Países Bajos, vive una temporada en Dinamarca y luego en Alemania, asistiendo a la coronación del emperador Fernando en Frankfurt. Viaja por Alemania y regresa a Francia en 1622, estancia que aprovecha para vender sus posesiones y así asegurarse una vida independiente. Pasa una temporada en Italia, 1623 a 1625, donde sigue de cerca el itinerario que décadas antes había hecho Michel de Mantin. A pesar de discurrir sobre los temas anteriores, Descartes no publicó entonces ninguno de estos resultados. Durante su estancia más larga en París, Descartes reafirma relaciones que había establecido a partir de 1622 con otros intelectuales, como Marin Mercene y Jean-Louis Huès de Balzac, así como con un círculo conocido como Los Libertinos. En esta época sus amigos propagan su reputación, hasta el punto de que su casa se convirtió entonces en un punto de reunión para quienes gustaban intercambiar ideas y discutir. Con todo ello su vida parece haber sido algo agitada, pues en 1628 se bate en duelo, tras el cual comentó que No he hallado una mujer cuya belleza pueda compararse a la de la verdad. El año siguiente, con la intención de dedicarse por completo al estudio, se traslada definitivamente a los Países Bajos, donde llevaría una vida modesta y tranquila, aunque cambiando de residencia constantemente para mantener oculto su paradero. Descartes permanece allí hasta 1649, viajando, sin embargo, en una ocasión a Dinamarca y en tres a Francia. La preferencia de Descartes por Países Bajos parece haber sido bastante acertada, pues mientras en Francia muchas cosas podrían distraerlo y había escasa tolerancia, las ciudades neerlandesas estaban en paz, florecían gracias al comercio y grupos de burgueses potenciaban las ciencias fundándose la Academia de Ámsterdam en 1632. Entretanto, el centro de Europa se desgarraba en la Guerra de los Treinta Años, que terminaría en 1648. Aún así, tomando ejemplo de lo sucedido a Galileo con la Iglesia, Descartes se muestra cauteloso en sus escritos y, en su correspondencia de esos años con el médico Rígis, 1639 a 1645, o su amigo Mercene, recomienda a estos discreción a la hora de dar a conocer sus teorías para evitar un posible encarcelamiento o, incluso la muerte. En una carta de 1633 enviada a este último, impactado por la reciente condena al científico italiano, llega a plantearle la quema de sus papeles o, al menos, no dejárselos ver a nadie. Fallecimiento. En septiembre de 1649, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estocolmo. Allí murió de una neumonía el 11 de febrero de 1650, a los 53 años de edad. Actualmente se pone en duda si la causa de su muerte fue la neumonía. En 1980, el historiador y médico alemán Aik Pies halló en la Universidad de Leiden una carta secreta del médico de La, corte que atendió a Descartes, el neerlandés Johan Van Buyen, en la que describía al detalle su agonía. Curiesamente, los síntomas presentados, náuseas, vómitos, escalofríos, no eran propios de una neumonía. Tras consultar a varios patólogos, Pies concluyó en su libro el homicidio de Descartes, documentos, indicios, pruebas, que la muerte se debía a envenenamiento por arsénico. La carta secreta fue enviada a un antepasado del escritor, el neerlandés Willem Pies. En 1663 su obra filosófica, así como Las pasiones del alma, último trabajo publicado en vida del autor, fueron incluidas por la iglesia católica en su índice de libros prohibidos, en ambos casos con el añadido Donet Corrigantur, hasta ser corregida. En el año de 1676 se exhumaron los restos de Descartes, colocados en un ataúd de cobre se trasladaron a París para ser sepultados en la iglesia de Saint-Genevieve-Dumont. Movidos nuevamente durante el transcurso de la Revolución Francesa, los restos fueron colocados en el Panteón, la basílica dedicada a los grandes hombres de la nación francesa. Nuevamente, en 1819, los restos de René Descartes cambiaron de sitio de reposo y fueron llevados esta vez a la abadía de Saint-Germain-des-Prés, donde se encuentran en la actualidad, a excepción de su cráneo que se conserva en el Museo del Hombre en París. En 1935 se llamó, en su honor, Descartes, a un cráter lunar. Su ciudad natal también fue bautizada como Descartes. Filosofía Al menos desde que Hegel escribió sus lecciones de historia de la filosofía, en general se considera a Descartes como el padre de la filosofía moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a las matemáticas y la física. Este juicio se justifica, principalmente, por su decisión de rechazar las verdades recibidas, por ejemplo, de la escolástica, combatiendo activamente los prejuicios. Y también, por haber centrado su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo necesario para llegar a ver claro en otros temas de mayor importancia intrínseca, la moral, la medicina y la mecánica. En esta prioridad que concede a los problemas epistemológicos, lo seguirán todos sus principales sucesores. Sin embargo, esta manera de juzgarlo no debe impedirnos valorar el conocimiento y los estrechos vínculos que este autor mantiene con los filósofos clásicos, principalmente con Platón y Aristóteles, pero también Cicerón y Sexto Empírico. Los principales filósofos que lo sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías, sea para desarrollar sus resultados o para objetarlo. Este es el caso de Pascal, Spinouse, Newton, Leibniz, Malbranch, Lack, Ume y Kant, cuando menos. Contribuciones científicas En ciencias, Descartes es considerado como el creador del mecanicismo y en matemática, de la geometría analítica. Se le asocia con los ejes cartesianos en geometría, con la hiatromecánica y la fisiología mecanicista en medicina, con el principio de inercia en física, con el dualismo filosófico mente-cuerpo y el dualismo metafísico materia-espíritu. No obstante, parte de sus teorías han sido rebatidas, teoría del animal-máquina o incluso abandonadas, teoría de los vórtices. Su pensamiento pudo aproximarse a la pintura de Poussard por su estilo claro y ordenado. Obra Escribió una parte de sus obras en latín, que era la lengua franca de los expertos, y la otra parte en francés, su idioma nativo. Aunque se conservan algunos apuntes de su juventud, la primera obra de Descartes fue Reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque quedó inconclusa y que se publicó póstumamente en 1701. Luego Descartes escribió El mundo o tratado de la luz y el hombre, que retiró de la imprenta al enterarse de la condena de la Inquisición a Galileo en 1633, y que más tarde se publicaron a instancias de Gadfried Leibniz. En 1637 publicó el discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en Las ciencias, seguido de tres ensayos científicos, la geometría, dióptrica y los meteoros. Con estas obras, escritas en francés, Descartes acaba por presentarse ante el mundo erudito, aunque inicialmente intentó conservar el anonimato. En 1641 publicó Las meditaciones metafísicas, acompañadas de un conjunto de objeciones y respuestas que amplió y volvió a publicar en 1640. Y dos. Hacia 1642 puede fecharse también el diálogo, obra póstuma, la búsqueda de la verdad mediante la razón natural. En 1644 aparecen los principios de filosofía, que Descartes idealmente habría planeado para la enseñanza. En 1648 Descartes le concede una entrevista a Franz Berman, un joven estudiante de teología, quien le hace interesantes preguntas sobre sus textos filosóficos. Berman registra detalladamente las respuestas de Descartes, y éstas usualmente se consideran genuinas. En 1649 publicó un último tratado, Las pasiones del alma. Sin embargo, aún pudo diseñar para Cristina de Suecia el reglamento de una sociedad científica, cuyo único artículo es que el turno de la palabra corresponda rotativamente a cada uno de los miembros, en un orden arbitrario y fijo. De Descartes también se conserva una copiosa correspondencia, que en gran parte canalizaba a través de su amigo Mercene, así como algunos esbozos y opúsculos que dejó inéditos. En 1663, la Iglesia Católica añadió sus obras al índice de libros prohibidos. Gracias por verlo hasta el final, dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!